Y esta, ahí va, esta ha pagado PES. Y esta ha pagado PES. Estaba cantado. PESO. Jefe de la aduana. Don Gómez. Juan José Gómez Centurión dijo las barrabasadas que dijo sobre el tema de la dictadura. Don Gómez, mire, usted tiene derecho a pensar lo que quiera. Ahora, cierra el piquito, por un tiegue, por un mayor respeto. Lo que diga, lo que quiera. ¿Por qué va a cerrar el pico? Si piensa eso, que lo diga. Nosotros le ponemos plomo. ¿Desde qué lugar? Ah, desde el que él quiera. Estaba muy contento Macri. Sí, contentísimo. Parece que le dijo... Muy contento a Garbina Misetti. Muy contento a los ministros. Marcos Peña andaba con un... Sí, Friger y Carolina Stanley se atropellaron a ver quién le sacudía primero. Es medalla de plomo por las cosas que dijo, que él no creía que hubiese habido un plan sistemático de la dictadura para desaparecer personas. Hacer ironía sobre 8000 verdades y 22 mentiras, además de mal gustos. Algunos recordaron que Gómez Centurión es militar de carrera, pero me parece que quizá no tenga que ver, no es un pensamiento solo de los militares, sino solo de los que creen que la dictadura no fue lo que fue. Así es. Tendría que ser medalla de oro Gómez Centurión, porque a pesar de eso Macri lo deja como funcionario. Sí. Pero hoy nosotros le damos plomo. No, pues ya le dimos milagros a la nueva ponte. Ya está, ¿no? Plomo para Gómez Centurión. Pinocho. A ver. Cortito y al pie, fíjese quién es. Sí, no, ya está, ahí está, pero es un toque, ¿eh? Sí, un gran amigo de la casa. No tenemos mucho que hablar con don Guillermo, que estuvo en el cumpleaños del día, como vimos. A ver. ¿Qué dijo Moreno para merecer Pinocho? Un tipo. Sí. Como Moreno, ¿eh? Moreno. ¿Qué dijo? Macri destruyó el INDEC, ya está, vámonos. No, eh, diré, apague la luz que ya está. Moreno dijo... Pinochazo. Y él no hizo nada, ¿no? Nos vamos, maestro. Chao, hasta el jueves. Chao.